Don Federico Jovine, propietario de las Palabras Iluminadas. Ricardo me dijo que no lo dijera, pero yo lo entiendo a él. Entiendo que no quiera que te proyecte a ti como su sustituto. Pero yo lo estoy diciendo con toda responsabilidad, de manera que si tú quieres, tú te apartas de eso que fui yo. Las Palabras Iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Fafa, buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, un antropólogo norteamericano muy famoso, Jared Diamond, en un libro, uno de sus libros que se llama Colapso, hablaba, que por cierto, me parece que el capítulo 6 habla sobre la situación entre Haití y República Dominicana. Habla sobre por qué algunas sociedades colapsaron en el pasado y por qué otras colapsarán en el presente. Y en ese libro hablaba de la Isla de Pascua, de un fenómeno interesante que fue estudiado por muchos antropólogos, en la cual se señalaba que prácticamente la causa de extinción de esa civilización fue el agotamiento de todos sus recursos naturales. Los habitantes de la Isla de Pascua, de Rapanui, se dedicaron a explotar los recursos. De repente se dieron cuenta que no quedaba un árbol en una isla de 162 kilómetros y que ni siquiera tenían madera para hacer barcos para poder pescar. Y ahí quedó todo. Digo esto porque podemos hacer un símil con esa isla de Pascua remota en el Pacífico, con esta isla de Pascua que está en el tercer planeta del sistema solar llamado Tierra. Porque estamos como civilización humana actuando con un nivel de insensatez que nada tiene que envidiarle a los lejanos habitantes de la isla de Pascua de hace 3, 4, 500 años. A diferencia de que nosotros tenemos la tecnología, nosotros tenemos los satélites, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos los modelos matemáticos y sabemos y podemos predecir lo que va a ocurrir. No obstante ser hoy el día en que se cierra la cumbre de Lisboa, de los océanos en la cual descubren que los océanos están muy contaminados para variar y se hacen muchas declaraciones que no van a llegar a ningún sitio, en el día de ayer ocurre un hecho muy interesante. Un hecho muy interesante, Fafa, que va en línea con lo que nosotros estuvimos hablando hace dos días, que ocurre en ocasión de una nueva sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 6 a 3, valga el anuncio, al igual que la sentencia del caso del aborto, al igual que la sentencia de las armas, donde ciertamente la mano, el legado funesto de Trump para los valores universales que definen la sociedad occidental, sobre todo, pero en definitiva la sociedad humana, están seriamente cuestionados por una corte de mercado, de demasiado corte extremadamente mercantilista empresarial, pero que se disfraza todo ello de empresarial. ¿Y qué dice la Corte Suprema en este fallo? Bueno, le resta poder a la EPA, a la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, al símil del Ministerio de Medio Ambiente de cualquier país. ¿En qué sentido? En que la Agencia Federal de los Estados Unidos, que regula el medio ambiente, no va a poder imponer límites en cuanto a la emisión y en cuanto a la quema de recursos fósiles. ¿En ocasión de qué viene este fallo? Bueno, 19 estados, el lobby petrolero, muchas compañías petroleras y carboníferas, financiaron el recurso por ante el Tribunal Supremo y entendían que el gobierno federal no puede imponer límites a los gobiernos estatales para la política energética, que aquí rumba abierta para baile con los recursos fósiles y que los compromisos que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, el segundo mayor contaminante del planeta en la actualidad y el históricamente primer contaminante probablemente en los últimos 70 u 80 años, uno de los mayores pulsores de gases de efecto invernadero, pues el gobierno de los Estados Unidos no tiene control sobre eso. Ahora eso va a caer sobre cada uno de los estados. De más está decir que los límites que se ha propuesto la administración de Joe Biden de reducir de 50 a 52% las emisiones contaminantes a la atmósfera para el año 2030 ya no podrán ser logrados, porque estos 19 estados, huelga decir que son los principales productores de petróleo, principales productores de carbón, y eso significa que si esos estados son los responsables en su gobierno local de controlar qué se va a emitir, qué no se va a emitir, si se va a usar carbón, si se va a usar petróleo, o si se va a apostar a las renovables, sabemos lo que va a pasar en esos 19 estados máximos, si el lobby petrolero, el lobby de los recursos fósiles no renovables, es el que ha financiado todo esto. Días tristes, días grises, se le espera al medio ambiente del planeta, en un momento crítico donde el calentamiento global, bueno, está a la vista, donde el cambio climático es una constante que está afectando sin distinción, y hasta en lo propio de Estados Unidos, donde los subprincipales embalses se están secando, donde los flujos de aves están cambiando, donde el Ártico se está descongelando a un ritmo superior. Entonces, volvemos y nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto hemos aprendido de las tragedias y la catástrofe del pasado? La idea de Pascua es un recordatorio permanente de lo que puede ocurrir en el medio ambiente cuando prima la insensatez en el uso de los recursos y no utilizar los recursos naturales de una manera racional, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esperamos, esperamos que los estados puedan recapacitar y que de lo contrario, los otros estados signatarios del Acuerdo de París, pues puedan hacer su mejor esfuerzo para compensar un poco esta necedad ambiental a la cual nos está asumiendo esta sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. CC por Antarctica Films Argentina